Yo creo que debemos felicitarnos porque seamos capaces de aunar esfuerzo y sensibilidad en un tema tan importante para los ciudadanos y las ciudadanas como es el agua. Dada la escasez de lluvias que estamos padeciendo en los últimos años, en especial el último considerado el más seco en los últimos 70 años y que las previsiones sobre futuras lluvias son poco optimistas, es por lo que solicitamos del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid que nos informe sobre planes de racionalización del agua, así como posibles restricciones que se puedan decretar de cara al verano, campañas de concienciación, etc. Y exigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que nos informe de las causas del retraso de la red de agua depurada procedente de la depuradora del Culebro Medio y que se agilice el cumplimiento del compromiso contraído con este Ayuntamiento firmante del Convenio de Suministro de Agua Depurada para Riego de Zonas Verdes Públicas. Esta moción es un claro exponente de que cuando hay una voluntad política, todos los grupos de este municipio podemos ponernos de acuerdo en defensa de los intereses de nuestros conciudadanos en temas tan importantes como es el agua potable, un bien escaso e imprescindible, como bien se ha dicho, sin que para ello hagan falta lanzar interminables discursos ideológicos en un pleno, que a veces más vale callar y parecer que hablar y demostrar. Muchas gracias. Yo creo que es una moción bien traída, una moción donde ponemos en evidencia a todos los grupos la importancia que para todos tiene el agua, la importancia que tiene también su buen uso, su buena autorización, la racionalización del uso, el no desperdicio. De ello, además, absolutamente el Gobierno regional que año tras año lleva haciendo campañas que ustedes conocen y además todos las hemos visto para promover el uso racional del agua comenzando por los colegios y así como en toda la sociedad. Lo hace a través tanto del canal de Isabel II como a través del canal Educa, que también saben que está muy centrado también en este punto. Estamos de acuerdo en que es necesario seguir insistiendo, es necesario que en años como este sigamos insistiendo, puesto que es preferible prevenir que luego tener que restringir y desde luego también estamos totalmente de acuerdo en exigir esa información y exigir la priorización o que nos informen sobre las causas de retraso de la red de agua depurada del Culebro Medio. Nos están ocultando datos porque cuando el Gobierno, no sé con qué intención, nos dicen que los pantanos están al 80% y el Ministerio de Medio Ambiente nos dice al 66%, entendemos que alguien miente, no sé si papá o mamá, pero como mamá nos ha mentido más veces, entendemos que nos sigue mintiendo y lo único que pedimos en esto es que se tomen medidas tan simples, tan necesarias como priorizar el uso del agua, como que se nos posibilite el poder regar con agua reciclada, que somos, por cierto, la comunidad con más campos de gol dentro del Estado español y que se hagan campañas de concienciación que, repito, no se hacen que me digan cuándo se ha hecho la última. Si nos adherimos es porque estamos de acuerdo en la moción, estamos pidiendo información y me habla usted de ocultación. Pues, hombre, pues también podríamos hablar nosotros de ocultación. Señor Conesa, ya es la vigésima segunda vez que le escucho en estos plenos el tema ideológico. Es que algunos no estamos por el pensamiento único. No sé si no confunda. Me explico. Es que usted parece que está aquí, que todos tenemos que pensar igual, del pensamiento único. Cada uno tendremos nuestra ideología y defendemos nuestra ideología. Y, además, es muy legítimo y estamos en nuestro pleno derecho de defenderla. Segundo lugar, ¿qué es lo que estamos aprobando, fundamentalmente? Todos los grupos. Y, además, yo les agradezco el tono y les agradezco que se hayan sumado a esta moción. Es que el ayuntamiento de Folabrada, junto con cincuenta y tantos ayuntamientos más, hace seis años firmó un convenio con la Comunidad de Madrid –recordarán todos ustedes– que hubo una gran campaña televisiva y en medios de comunicación con el Plan de Pura. El Plan de Pura significa que era tener una cultura del agua para que también, inclusive en época de lluvias, el agua, que es un bien escaso, hubiera una cultura madrileña del agua. Y lo hicimos con mucha ilusión muchos ayuntamientos. Y firmamos ese convenio porque era utilizar agua depurada, en este caso en Fuenlabrada y en otros municipios, para regar las zonas verdes de las ciudades y evitar que fueran de consumo humano el agua. Bueno, pues, después de seis años seguimos en la misma situación. Se nos abrieron las zanjas de la ciudad. Se metieron inversiones para hacer lo que era la red de distribución del agua depurada. Habrán visto ustedes, cuando van algunos por el carril bici que une el barrio de la avanzada con las piscinas, allí un centro, un centro hecho de hormigón, que es un punto de referencia del canal, para traer el agua de la depuradora hasta esa zona y después distribuirla en las zonas verdes de la ciudad. Bueno, pues, después de seis años todavía no ha salido ni una sola gota para regar nuestros parques. Pero no los de Fuenlabrada, los de 51 o 52 municipios de la Comunidad de Madrid. Y, hombre, parece lógico que haya una cultura del agua en nuestra comunidad y que se utilice la red que está creada para ese agua depurada y haya un ahorro del agua del consumo humano. Esto es lo que estamos aprobando. Gracias. Gracias.